A esta hora nos vamos a enlazar con Caracas, Venezuela. Habla Lilian Tintori, la esposa del líder opositor Leopoldo López, sobre la muerte, este asesinato que se registró en las últimas horas del candidato opositor venezolano Luis Manuel Díaz en un acto proselitista. Ella estaba presente en este acto. Le escuchamos. Que tanto hemos denunciado a Venezuela ni en el mundo, la vi. De cerca. Me salpicó la sangre. Me salpicó las conchas de las balas de la maldad, de las balas de la inseguridad, de las balas de la impunidad que hay en Venezuela. Mi profunda condolencias, acción democrática a la familia del secretario general de acción democrática por el asesinato cobarde, por el asesinato atentado que vivimos la noche de ayer en la tarima. Cuando todavía estábamos en la tarima, la candidata, Rumio Olivo, iba a comenzar a cantar una canción. Yo estaba al lado de ella y en ese momento se escucharon muy cerca una ráfaga de diez tiros. nos tiramos al piso y lo que hice fue revisarme el cuerpo porque sentía que me los habían dado a mí. Me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de acción democrática se muera, lo maten, con diez tiros para pronunciarlos? ¿Por qué tenemos que esperar que maten a un venezolano más para que entonces a nivel nacional haya una alarma y a nivel internacional haya más alarmas? Lo hemos dicho. Necesitamos ayuda. Lo hemos dicho. Hay una crisis profunda. Lo hemos dicho. Es terrorismo de Estado. En esa tarima habían niños. En ese público habían familias completas. Abuelas, tías, señoras, jóvenes, estudiantes. Más de tres mil personas. Todo el pueblo de Altagracia estaba ahí. Una asamblea llena de ánimo, llena de fuerza. Como hemos hecho todas nuestras asambleas y todos nuestros actos a nivel nacional a lo largo de esta campaña que se llama Todos por la libertad. Para nosotros la libertad es la vida. Y vimos como ayer le quitaron la vida al secretario general de Acción Democrática en la tarima a dos metros de Rumi a dos metros de mí. Ayer en la mañana denunciamos que no querían dejarnos salir del aeropuerto de Margarita. Lo denunciamos ante la fiscalía, ante la defensoría y finalmente luchando nos dejaron montarnos en los aviones. Eran dos avionetas para ir a Huarico. Despegamos, aterrizamos en Valle de la Pascua. Cuando llegamos a Valle de la Pascua había un grupo violento del oficialismo vestidos de rojo con franielas del PSUV con piedras y palos en las manos que me estaban disparando para agredirnos. Ese grupo agredió a la unidad desde las 8 de la mañana ahí en Valle de la Pascua. Y aquí tenemos las imágenes del enfrentamiento desde las 8 de la mañana en el aeropuerto de alta de Valle de la Pascua. Aquí está el grupo rojo con la bandera del PSUV identificados claramente al igual que estaban identificados del grupo de Siria Flores en la entrada del Estado Cogedes como lo denunciamos la semana pasada. Que no nos dejaron entrar al Estado Cogedes violando nuestro derecho al libre tránsito. Y ahí está otra bandera que es de voluntad popular que resistieron ante estas agresiones. Porque me estaban esperando a mí me rescataron eran más los de la unidad que los del PSUV y porque éramos más pudimos salir con vida y sin golpes. pero con el terror de ver el odio en las miradas el odio en en sus gritos el odio sin sentido. Las mujeres me gritaban asesina asesina mataste 43 y yo dije ahora soy yo ahora soy yo la asesina ahora tienen culpar a otra persona del asesinato de 43 muertos el único responsable de esos asesinatos es el Ejecutivo Nacional y ahí están las pruebas y ahí están los videos y ahí están los familiares. Logramos pasar por unos cables que estaban en el aeropuerto llenos de pullas los abrimos y nos arrastramos los alambres y salimos con toda nuestra gente de la unidad valientes de todos los partidos de la oposición de la mesa de la unidad democrática llegamos a Tucupido en camino a Tucupido nos bloquearon el acceso otro grupo oficialista agresivo y repito como éramos más y estamos organizados y venimos en paz a llevar nuestro mensaje de fe de fuerza y de cambio logramos pasar y entrar a Tucupido esta es otra no nos querían dejar pasar nos querían hacer lo mismo que nos hicieron en Cogedes que para no caer en la confrontación nosotros retrocedimos y decidimos irnos después de dos horas y cuarto hicimos nuestra asamblea nuestro evento de la unidad en Tucupido mujeres con guáramos se llamó había muchas mujeres decididas ya determinadas al cambio yo estaba muy agradecida y lo vuelvo a decir a todos esos venezolanos que me fueron a rescatar al aeropuerto y que se fueron caminando en Tucupido ahí es el cabal a sacarme para poder pasar al evento yo le dije ayer a la gente de Tucupido que todos estamos esperando el 6D yo dije ayer en Tucupido hoy para mí este es el 6D de Huarico hoy se demostró organización fuerza ánimo y determinación de cambio saliendo de Tucupido nos devolvimos al aeropuerto donde estaban las dos avionetas las dos avionetas permanecieron en el aeropuerto durante dos horas y las únicas personas que estaban en ese aeropuerto porque los pilotos salieron del aeropuerto eran militares y funcionarios del SEBIN nos montamos en las avionetas mi equipo de trabajo la candidata Rumi Olivo y yo y despegamos volamos la primera avioneta aterrizó donde yo estaba aterrizamos luego llegó la otra avioneta vimos como aterrizó 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 y no volvió yo me puse muy nerviosa porque vi el tiempo ya habían pasado 10 minutos y la avioneta no se había regresado y pensé lo peor pensé lo secuestraron porque nos habían dicho cuidado 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 Huarico es muy peligroso sabemos que es un territorio inseguro lamentablemente esperamos muy nerviosos que estaba pasando y cuando volteamos había humo al final de la pista llamas al final de la pista en esa avioneta iba mi equipo mi jefa de prensa mi jefa de campaña la persona que ha grabado toda la gira la persona que ha documentado todos los recorridos que hemos hecho por el país y veíamos humo y se estaba incendiando la avioneta después de unos minutos fueron unas camionetas y regresaron gracias a Dios todos con vida la avioneta no tenía frenos la avioneta que había aterrizado ese día dos veces sin problemas aterrizó en el aeropuerto de Alta Gracia y no tenía frenos se fueron contra el monte lograron parar la emergencia y cuando se dieron cuenta estaban encendidas llamas y pudieron salir corriendo del terror llenos de miedo y llenos de susto y llenos de terror imaginándonos lo peor porque no tengo duda que crearon que crearon ese escenario no tengo duda que esa avioneta que estuvo ahí en el aeropuerto fue intervenida por el régimen no tengo duda y no me da miedo decirlo llegamos a Alta Gracia las calles estaban vacías las casas estaban cerradas todas las puertas del pueblo cerradas porque toda la gente nos estaba esperando en la asamblea había más de 3.000 personas esperándonos había una tarima del oficialismo frente a la misma avenida donde nosotros estábamos pasamos por ahí estaba vacía no habían tenido convocatoria todos estaban con Rubi y con nuestro candidato Carlos todos estaban ahí apoyándose en ellos y ellos apoyándolos a ellos identificados con el cambio identificados con esa nueva Venezuela que viene caminamos por esas calles bellísimas llenas de emoción llegamos a la tarima hicimos la asamblea yo terminé de hablar pedí que nos retiráramos en paz pero que antes de retirarnos en paz como siempre lo hemos dicho vamos en paz vestidos de blanco representando la paz yo quiero que ustedes sepan que hoy en adelante yo no me voy a vestir de blanco no solamente por la paz yo voy ahora a modar siempre vestir de blanco en solidaridad acción democrática terminamos terminamos la asamblea en paz y Rubi me dijo y Rubi me dijo que quería cantar una canción que me la quería dedicar prométeme que me la vas a dedicar pero el 6 de diciembre luego de escuchar los resultados el 7 y el 8 dice también y me dijo quédate que te quiero cantar una canción en ese momento mi equipo de trabajo bajó de la tarima quedábamos muy pocos los camarógrafos y los fotógrafos habían bajado de la tarima esto es importante que lo sepan porque fue planificado el atentado y el asesinato porque esperaron esperaron que se fueran los medios de comunicación esperaron que bajaran todas las cámaras que estaban en esa tarima esperaron que bajaran todos los teléfonos celulares que tenían en las manos los muchachos que estaban en la tarima registrando el evento y aquí tenemos las fotos aquí yo estaba terminando de dar el discurso despidiéndome y felicitando a Huarico y les dije vamos a escuchar una canción no tenemos nada que celebrar porque tenemos 75 presos políticos no tenemos nada que celebrar porque Venezuela está sufriendo pero hoy esa avioneta no se quemó con Rumi adentro vamos a celebrar que estamos vivos vamos a celebrar que estamos vivos en esta asamblea y Rumi agarró el micrófono y iba a empezar a cantar y en ese momento escuchamos el tiroteo la ráfaga de 10 tiros y cayó en el piso lleno de sangre nuestro compañero de acción democrática ¿por qué esto está pasando? ¿por qué atacan a Enrique Capriles Radonsky? ¿por qué atacan a Miguel Pizarro? ¿por qué atacan a Richard Blanco? ¿por qué me atacan a mí? que estoy llevando un mensaje de paz de amor de reconciliación de perdón con Rosa Orozco que nos está dando un mensaje a toda Venezuela nos está enseñando a perdonar Rosa pasa pasa porque estamos en dictadura pasa porque estamos en dictadura fracasada ya fracasó la dictadura porque lo que yo he visto en los recorridos a lo largo y ancho de nuestro país es cambio el venezolano ya decidió cambiar ya el cambio inició el cambio inició hemos dicho el cambio viene y nada lo detiene el cambio ya inició se acabó la impunidad la gente decidió que se acabó la impunidad la gente decidió yo lo vi en Huarico que se acabó la injusticia la gente decidió que se acabó el narcoestado la gente decidió que se acabaron las persecuciones por eso la gente va a salir a votar el 6 de diciembre por eso la gente va a salir a votar abajo a la izquierda la de la finita la de la manita nos quieren detener quieren meterle terror a los venezolanos el atentado el doble atentado que vivimos representa el estado terrorista de Nicolás Maduro y responsabilizo directamente a Nicolás Maduro directamente a Nicolás Maduro hemos denunciado todo hemos registrado todas las agresiones a la unidad democrática tenemos fotografías tenemos videos sabemos quienes son sabemos que usted dio la orden Nicolás Maduro eres el único responsable de las muertes de la violencia de las agresiones que nosotros hemos vivido en las calles de Venezuela y lo que te toca hacer lo que te toca hacer es llamar a la paz es llamar a que se frenen los actos violentos tu gente si tu gente con piedras y palos y armas y pistolas y martillos que yo las he visto si tu gente llámalos a la paz que se guarden están mostrando la peor cara porque tienen el miedo el miedo no lo sentimos nosotros el miedo lo sienten ellos porque saben que fracasaron y que perdieron el 6 de diciembre como dijo Gandhi la violencia es el miedo a los ideales de los demás los ideales de esta mesa los ideales de estos líderes los ideales de estos candidatos los ideales de la campaña todos por la libertad son los ideales de la justicia y de la libertad y hoy Venezuela entera Venezuela unida sueña con esos mismos ideales sueña con ese cambio que ya viene sueña con votar defender el voto cuidar el voto en paz y que vivamos lo que vivió Argentina hace 3 días triunfo cambio cambio triunfo democracia yo dije yo dije yo dije al inicio de esta campaña que iba a poner mi mano izquierda ¿no se acuerdan? que iba a poner mi mano derecha que iba a poner mi pie izquierdo mi pierna derecha todo mi cuerpo mi cabeza y mi corazón a recorrer el país lo hice y lo voy a seguir haciendo vamos a seguir con la campaña todos por la libertad no nos van a detener no nos vamos a detener hoy con esa muerte que nosotros presenciamos ayer con las muertes que pasan cada 20 minutos en Venezuela con la impunidad y la inseguridad y la represión y un presidente de la asamblea nacional que está al aire en la televisión y no dice nada de la muerte de un miembro de acción democrática nada es porque no les importa la vida de los venezolanos por eso Venezuela está así y por eso necesitamos una nueva asamblea nacional y esta campaña sigue con fuerza con más responsabilidad por la familia de nuestro compañero que ayer cayó por Geraldine Rosa me preguntó ahorita en el carro de regreso a Huarico en la carretera ¿qué vas a hacer Lilian? y le dije Rosa, ¿seguir? ¿cómo que qué vamos a hacer? seguir seguir con más fuerza seguir con la fuerza de la fe hemos vivido dolores de parto como dice Daniel Ceballos que está preso injustamente hemos vivido dolores de parto los estamos viviendo en este momento dolor dolor duro y las mujeres saben que es un dolor de parto es lo más duro que uno puede sentir pero esos dolores de parto son porque el 6 de diciembre viene el alumbramiento estos dolores de parto son porque viene el renacimiento de nuestra Venezuela ese cambio que viene y nada lo detiene ese cambio que viene y ya inició los invito a todos de aquí al 6 de diciembre a todos todos los candidatos lo tienen que hacer y todos los partidos también a vestirnos de blanco en representación a la paz en solidaridad con acción democrática todos de blanco desde el día de mañana todos todos una marea blanca en toda Venezuela como símbolo de que no queremos más violencia como símbolo de rechazo a lo que pasó en Huarico a lo que le pasó a otros candidatos a lo que le ha pasado a esta mesa de la Unidad Democrática por años por años que han luchado años han luchado por el cambio que ya viene queremos cambiar el odio por el amor queremos cambiar la injusticia por la justicia queremos cambiar la persecución por el perdón queremos cambiar la violencia por la paz y esta paz llega al 6 de diciembre a votar todo el periciente y a ganar fuerza fuerza la fuerza de la gente la fuerza de la fuerza la fuerza y esta paz de la fuerza voy a ser muy comedido no se crea que queremos sacar dividendos de un hecho tan doloroso como este que todos hubiéramos querido que no se produjera nunca bueno, lamentablemente ya se produjo y yo creo que si Ruiz estuviera aquí con nosotros como si aquí estuviera su familia estuviera transmitiendo pese a sus heridas pese a los agravios el mismo mensaje de fe de esperanza y de firme convencimiento de que la culminación de nuestro trabajo democrático va a ser el próximo 6 de diciembre yo creo que la única misión del gobierno que ha tenido éxito es la misión como sea la misión como sea expresión como esa pronunciada nada más y nada menos que como jefe del estado y yo no digo que su dedo irresponsable esté señalando directamente a víctimas que a lo mejor sí pero el hecho de que un jefe del estado diga que hay que ganar las elecciones como sea abre la espita para que colectivos activistas irresponsables pandillas armadas y gente que teme perder las próximas elecciones porque sabe que tendrá que encarar la justicia e encuentra licencia para este tipo de fechorías esto no es un hecho casual por cierto que no nos extrañe que este gobierno tan presto a descubrir fallas ajenas y esconder las inmunicias propias de repente trate en este caso de meter en un mismo saco a víctima y a victimario embarrándolos con el mismo lodo ya hubo escuchado por ahí que se pretenden emparejar las cosas repito embarrando con el mismo lodo a víctima y victimario hemos escuchado que el gobierno ha dicho que ya identificó al victimario y que con el arma que ultimó a Luis había cometido otro homicidio bueno en un estado donde manda mal la banda los pícules con el gobernador que uno no sabe realmente que es lo que allí ocurre no nos extrañe que un asesino ande suelto a lo mejor se le entregó alguna zona de paz para que de allí derivara los proveedos y los ingresos que derivan todos los bandidos a quienes el gobierno le ha entregado zonas de paz y anduvo impune desde uno no sabe desde hace cuanto tiempo cometiendo delitos anoche cometió uno más pero yo quiero decir aquí algo para que se sepa Luis fue militante hechavista hasta hace unos 5 años y renunció arrepentido a aquel mochorno y se inscribió en acción democrática y pensó hacer activismo hasta que llegó al secretario general el partido del municipio general pero en fin estos no son hechos casuales un homicidio perpetrado en esas condiciones calculando que no hubiera ya medios de comunicación social aprovechando que no había policía para prevenir eventos violentos esperando cierto sosiego y cierto 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 estadio que garantizara los disparos y la impunidad allí se produjo lo que Lidia definió como la rafa de los embarazos las conchas que quedaron esparcidas en el suelo y la huida impune y tranquila de quien perpetró el hecho hay además un herido no solamente hay un herido de los embarazos cuya identidad no sé Carlos si ya ha sido determinada la personalidad bueno pero en fin no son hechos casuales no puede ser que en los últimos días en la mañana de ayer Enrique Capriles fue agredido él y su gente y sus equipos de campaña en el estado de Bolívar ya Lidia han hecho un recuento somero de los eventos que se han producido en los últimos días como hechos de violencia para meditarnos para inhibirnos el compañero Miguel Pizarro candidato de Petales fue agredido con bandas por bandas armadas con armas largas están retratadas a través de los medios se difundieron las imágenes y quien dirigía aquel pelotón de gamberros era así nada menos que uno de los candidatos del gobierno del circuito 3 desde su camioneta blindada y no ha pasado nada hace unos días en la UD5 Richard Blanco candidato del circuito El Paraíso La Vega Calicuado Macarado junto con Yulet Yulet hasta actuaban un recorrido en la UD5 de Calicuado amedrentados por un colectivo con armas largas que comenzó a disparar a Mausana tuvieron que abandonar la zona porque tampoco nadie va a poner el pecho a las balas para dársela de héroe yo le he dicho a todos mis compañeros de la unidad que sigamos haciendo nuestra campaña pero que tomemos precauciones porque no le podemos facilitar a la AMPA política a la AMPA común convertida en AMPA política que eso son las fechorías que han recibido el encargo de ejecutar por cuenta del gobierno lo digo responsablemente los colectivos que nos conseguimos en toda parte que son los colectivos los colectivos son bandas de delincuentes a quienes el gobierno le entrega la propiedad o mejor dicho el comodato de una zona determinada para que delincan a salvo de cualquier sanción legal allí le cobran dinero a los comerciantes para no matarlos o saquearles los negocios le cobran vacuna roban carros secuestran personas lo utilizan como aliviadero como aliviadero y cuando la cosa se pone como demasiado complicada porque la propaganda o la noticia atormente al gobierno entonces se declaran aquellas célebres operaciones OLP que son las OLP y que supuestas organizaciones de liberación del pueblo para liberar territorios que el mismo gobierno le ha entregado a los malandros eso no puede existir sino una cabeza absolutamente descompuesta como la que rige este gobierno ahora fíjate nosotros también hemos tenido mucho cuidado en denunciar estos hechos porque apenas una semana de las elecciones cuando tendencia y porcentaje hacen que la situación sea irreversible irreversible en cuanto a la derrota estruendosa latinaria que va a recibir el gobierno y estruendosa en el sentido de la clamorosa victoria que vamos a obtener los parlamentarios de la oposición es decir Venezuela que quiere quitarse esta pesadilla adhesiva porque nosotros no somos ningún genio en este momento representamos como instrumento la posibilidad que Venezuela se salga de esta pesadilla de este hueco insondable que nos ha hundido en el peor decreto de nuestra historia del país esos resultados van a ser irreversibles entonces el gobierno trata desesperadamente de hacer las cosas a ver si aumenta la abstención nos inhibe la campaña electoral o genera miedo porque ya han amenazado con que esa violencia puede tenderse hasta el día de las elecciones entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes para lograr un equilibrio entre lo que tenemos que decir a la gente para no provocar ni abstención ni temor y resulta que no tenemos que tomar demasiadas precauciones porque también lo revelan todas las impuestas y los otros opinión que la gente va a ir a votar pase lo que pase ocurra lo que ocurra la gente va a ir a votar el 6 de diciembre y va a manifestar libremente su voluntad y va a desarrollar este gobierno desde el ámbito pacífico y perjudicial pues bien que con estos hechos la gente no se deje amedrentar posiblemente puedan continuar estos eventos estos insucesos nosotros vamos a seguir haciendo nuestra campaña vamos a seguir en nuestros contactos directos en nuestras caminatas en nuestras asambleas en nuestros volanteos la acogida el respaldo que nos está dando la gente es verdaderamente sorprendente y mira que uno tiene experiencia en materia de campañas electoral donde hemos ganado y hemos perdido pero es que la gente repito por encima de partidos por encima de candidatos está viendo en nosotros simples instrumentos para recuperar recuperar la posibilidad de tener una Venezuela distinta a esta que estamos padeciendo bueno yo sin embargo le he hecho algunas recomendaciones algunas personas porque unas están más impuestas que otras algunos somos objetivos otros pueden ser motivo circunstancial de represión política o de rampa política yo le dije anoche mismo a Lilian con quien me comuniqué con ella por teléfono en primer lugar que no saliera antes de la gracia ahorita que se quede allí porque en el guarico fue alta gracia fue tu cupido y fue la pascua no es poca cosa había sido antecogida regida por una persona que en vez de estar en la gobernación debería ser investigada judicialmente esa gobernadora había ya como el gobernador de Huayco pero bien por las muchas acciones y las muchas omisiones no me refiero a solo a omisiones pero bien la llamé anoche y le dije no se sobreponga ten cuidado no se te ocurra salir de noche de alta gracia a primera ola de mañana venganse en varios vehículos que no detecten exactamente el vehículo donde tú vienes procuren vehículos con los videos oscuros señor Dios es posible que la dirigencia política tenga que andar así casi a hortadillas para conservar la vida y el derecho de expresarse libremente de expresar sus ideas y de hacer campaña electoral bueno a gallote limpio se oye hay derecho hay derecho a que tengamos que hacer campaña electoral en esas condiciones ir restando por vericuetos por caminos buscando caminos verdes porque en cualquier vía franca se presentan las pandillas armadas de gobierno a reprimir y a castigar a quienes hemos ejercido y ejerceremos el derecho inoblegable a expresar nuestra opinión y nuestros rechazos de gobierno bueno así está la cosa pero repito se lo dije a Lidia no podemos sobre exponernos por manera de facilitar lo que quiere el gobierno buscar víctimas a ver si en su concepción equivocada de la estrategia electoral logran inhibirnos logran asustarnos y logran aumentar la extensión porque ellos creen que por ahí pueden avironar el tamaño de su derrota y aquí en adelante vamos a hacer lo que tenemos previsto fíjense ustedes por ejemplo anoche anoche y voy a traer a colación esta materia porque la opinión pública sigue sigue flotando la presencia de UNASUR van a venir también el presidente Rodríguez Zapatero el expresidente Omar Torrijos y Horacio Serra con quien recientemente tuvimos una conversación en Cartagena en la reunión del capítulo latinoamericano del internacional socialista no prejugué no prejugué evidentemente que todos los ex jefes de estado mantuvieron relaciones más o menos armoniosas porque usted sabe que los países tienen intereses y hacen negocios por encima de diferencias ideológicas incluso y evidentemente el gobierno de los 17 años tuvo algún momento relaciones con el PSOE mientras Rodríguez Zapatero fue presidente y con Leónel mientras fue presidente de la República Dominicana y seguramente con muchos otros presidentes como Martín Torrijos cuando fue presidente de Panamá a ellos les hemos pedido a todos no consejos no ayudas no intermediaciones frente a un gobierno prácticamente forajido les hemos pedido públicamente que simplemente transmitan de manera objetiva lo que sus sentidos vean y perciban sobre la realidad venezolana prendan el canal 8 para que escuchen al jefe del estado expresarse observen la reglamentación vigente del Consejo Nacional Electoral en materia de propaganda que por supuesto no aplica para que vean como a través de los medios de un estado cosa que es especulado de uso se transmiten sueltamente discursos cadenas todos en respaldo de los candidatos del gobierno y para atacar o denigrar o denotar de los candidatos de la oposición les dijimos a la misión de observación a la avanzada que vino con Leónel Fernández y el presidente Samper lo que le habíamos exigido al Consejo Nacional Electoral en materia de normas claras sobre el plan república sobre propaganda sobre observación internacional sobre acompañamiento sobre reubicación de centros de votación en sitios peligrosos advertidamente peligrosos como el del centro de la política de la política sobre acompañamiento sobre reubicación de centros de votación en sitios peligrosos advertidamente peligrosos como el del centro de la cuevita en el 23 de enero porque vamos a ganar el 23 de enero con nuestro candidato José Miguel le señalamos el caso de los presos políticos de los juicios amañados de las inhabilitaciones en fin todas las cosas que hemos venido señalando tanto en Venezuela como ante la comunidad internacional simplemente para que vean por supuesto anoche se produjo un comunicado de una sur protestando o mejor dicho llamando a la reflexión sobre algo condenando el hecho de violencia que se produjo en Huarico pero al final remata con una frase perdóneme la expresión para mi socarrona un llamado a las partes a que se mantengan en paz ¿cómo es eso chico? ¿cómo es eso? tú vas a emparejar en una misma circunstancia de hecho al victimario sistemático y a la víctima sistemática eso como que tú estés en el suelo y te estés cayendo a palos a patadas te estés moliendo y tú te girernes sin siquiera levantar los brazos para defenderte de una agresión y venga y venga algún hipócrita a decirte sepárense no peleen si es que ¿cómo nos van a emparejar a nosotros en un comunicado socarron donde nos llame a la no violencia? es que a nosotros nadie nos tiene que llamar a la no violencia porque nuestra profesión nuestro ejercicio es la no violencia la indolegable no violencia la resistencia no violenta que le llame la atención al gobierno que es el recurrente transgresor de normas constitucionales ilegales y que son los autores por acción o visión o instigación de los hechos de violencia que se están produciendo contra candidatos y organizaciones de oposición fíjense que hasta ahora no hay un solo hecho que pueda ser incutable a la oposición no sé seguramente ahora dirán que suicidio no sé que suicidio que nosotros mismos organizamos pelotones de matachines y de malvivientes y de delincuentes activos o prófugos para nosotros mismos ejecutar actos de agresión con nuestros actos y candidatos los hemos retratado hemos hecho denuncias ante el ministerio público y nada y nada va a ocurrir ciertamente estamos haciendo la denuncia para cubrir la forma para que no se nos diga en la comunidad internacional que no hemos agotado las instancias aunque nosotros sabemos que las instancias de Venezuela están absolutamente agotadas aprioríticamente antes de que tú introduzcas algún recurso siempre están agotadas porque no hacen nada como no sea contra nosotros y esto va a seguir así hasta que cambiemos las cosas y eso va a empezar el 6 de diciembre señores del gobierno entiéndanlo definitivamente no nos van a asustar no nos van a inhibir hagan lo que se les ocurra cual larga sea la imaginación de sus maldades que vamos a ir a votar y vamos a ganar y vamos a instalar las carreras en 5 de enero y vamos a ejercer como poder autónomo porque no vamos a ser más nunca al patio para que allí se arrojen las barreduras del gobierno que no vamos a hacer la cañería de excurrencia de las aguas servidas de milaflores que vamos a recuperar nuestro papel de poder autónomo que vamos a legislar que vamos a controlar que vamos a discutir y que incluso le vamos a reconocer y a respetar a la minoría que entonces va a ser la bancada del gobierno todos los derechos que sintepáticamente ellos nos violaron en los últimos 17 años y entiendan vamos a aprobar les guste no les guste les disguste llueve trueve relampague vamos a aprobar la ley de amnistía muchas gracias ojalá tengamos la suerte de la transmisión de todo aquí cuanto hemos dicho ya que se esfuercen por censurar estas cosas le dan la vuelta al mundo bendita la conexión y la interconexión global bendita las redes sociales es imposible mantener secreto las malalcanzas y fechorías de este gobierno que está en sus últimos días está boqueando está boqueando pero en su pataleo no va a arrastrarlo a la Venezuela democrática a la Venezuela que tiene derecho a vivir en un país mejor muchas gracias aplausos Gracias.